Gilberto Navarrete estuvo durante ocho años como presidente de la Junta Administradora del Campo de Exposiciones de Pérez Celedón y habla sobre todo lo que ha pasado en los últimos años. En aquel entonces, esta Junta se manejaba con su propia cédula jurídica. Sin embargo, por una situación legal que se dio en la misma municipalidad, se tuvo que eliminar prácticamente la agrupación. Año con año, la preparación de la Expo PZ se daba con tiempo. Sin embargo, después de que se deshizo, el Consejo Municipal le cede la organización a diferentes grupos y donde el factor tiempo para llevarla a cabo es la mayor limitante que se tiene. El dirigente contó a TV Sur Noticias cómo funcionaba. Esos años la Expo se manejaba por sí sola. La Junta Administradora del Campo tenía su propia cédula jurídica. Entonces, era una cédula jurídica adjunta a la cédula jurídica de la municipalidad. Entonces, en esa época había más libertad en cuanto a organización y en cuanto a manejo de recursos. Cuando se creó la Junta fue porque anteriormente la Expo solo daba pérdidas. El primer año que la asumieron, según recuerda, dio ganancias. En ese entonces, cuando nosotros recibimos esa Expo, había pérdidas de 10, 15, de 15 millones. El primer año que fuimos nombrados, el primer año, generamos una ganancia muy poquita, pero generamos una ganancia de 5 millones de colones. En esa época era un poquito de plata, valía la plata. Posteriormente, en las que vinieron, eran ganancias de 10, 15, hasta de 20 millones. La última Expo que nosotros organizamos como Junta Administradora dejó una ganancia como de 30 millones. Esta Junta Administradora tenía representantes de diferentes organizaciones, entre ellas la Comisión de Emergencias, Cámara de Ganaderos, Asociación de Orquídeas, la Asociación de Desarrollo, Daniel Flores, un representante del Consejo y uno de la Municipalidad, entre otros. Con tantos años al frente de la Expo, Navarrete dijo que el municipio debería dar esta organización por varios años. La percepción es que la municipalidad, en este momento la municipalidad ya debiera de desligarse, no de desligarse totalmente del terreno, pero sí debieran de hacer como se hacía antes, nombrar una Junta Administradora que administre sus propios recursos y hacer un proyecto para poder renovar todas esas estructuras del campo, porque la mayoría están colapsadas. Cuando por un tema legal se deshizo la Junta, se habló de la importancia de crear una asociación cívica que se encargara, pero tampoco se dio. Eso permitiría evitar la incertidumbre de si hay o no, como ha estado ocurriendo en los últimos años. No se concretó, y eso es lo que tiene que ser, una asociación que se dedique solo a la organización de la Expo. Así, se tiene por seguro que todos los años va a haber Expo, porque este año fue una incertidumbre, hasta último momento fue que ya, creo que fue la asociación de Pedregoso, de las fiestas de Pedregoso, la asociación de Caballistas, la que le dieron la concesión de eso. Pero sí, cuando nosotros estuvimos, había un proyecto, que lástima que no se concretó, un proyecto de cambiar ese terreno por uno ahí en Palmares, de unos señores hidalgos, que eran unas grandes extensiones de terreno, donde se podía generar la Expo, podían hacer las instalaciones ahí y los parqueos, porque usted sabe que la Expo, el mayor problema de la Expo es los parqueos. Navarrete considera importante una iniciativa de una permuta para cambiar este campo de exposiciones por una propiedad más amplia y que reúna las condiciones. Sería lo ideal, Carmencita, sería lo ideal. La Expo tiene que renovarse. ¿Tiene que sacarse de ahí, don Gilberto? Tiene que sacarse de ahí. ¿Por qué? Hay mucho hacinamiento, ese es un terreno muy pequeño. Muy reducido. Muy reducido para la cantidad de personas que llegan. ¿Y de la infraestructura qué puede decir usted? ¿Ya es una infraestructura desde que ustedes estaban? Sí, por eso le digo, esa infraestructura está colapsada, eso tiene que renovarse, tiene que haber un redondel más moderno, un redondel moderno, unos locales ya modernos, bien hechos, formados. Yo nada más me imagino, Carmencita, sin ser alarmista, una Expo, un domingo con los conciertos que se traen, y ese hacinamiento de personas, una emergencia, una emergencia porque, ¿a dónde, cómo van a hacer esa evacuación? Entonces, la Expo tiene que tener un campo, un campo grande, donde pueda uno tener zonas de seguridad para llevar a todas esas personas a que estén libres del peligro. Quien por muchos años estuvo al frente de la Expo Pérez Celedón, afirma que es momento de hacer un cambio.